Escúchame, aquí estoy Señor Y para ti, un agente soy Envígame, donde quieras tú Una misión, yo debo cumplir Una misión hay que cumplir Cinco pasos debemos seguir Misión 10, estamos aquí A todo el mundo vamos a ir Una misión hay que cumplir Cinco pasos debemos seguir Misión 10, estamos aquí A todo el mundo vamos a ir Música 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 Música